¿Por qué hablar de diferencia cuando hablamos de formación docente? Los que estamos en el medio educativo hemos visto un creciente desarrollo de una narrativa educativa centrada en la educación inclusiva. El término inclusión ha sido un término que ha protagonizado las políticas públicas en Latinoamérica y en el mundo y en nuestro país evidentemente un tema que ha sido abordado de forma sistemática, consciente y con gran éxito por las políticas públicas ha sido la inclusión en el sistema educativo. Todo lo que tiene que ver con la inclusión genera elementos para poder aportar a la formación docente. ¿Qué significa la educación inclusiva y qué discusión trae la educación inclusiva al tapete de la formación docente? Primero, ¿qué es la educación inclusiva? Es la minimización en absoluto, en absoluto implica la eliminación. Es la busca de minimizar esos mecanismos de exclusión que en nuestras sociedades han existido en los grupos llamados, mal llamados, en muchos casos minoritarios. ¿Por qué lo planteo como mal llamados? Primero, aparentemente los grupos minoritarios se han establecido como tales por unas razones estadísticas. Supuestamente, cuando hablamos de un grupo minoritario es estadísticamente minoritario con respecto a otro grupo con el que se le compara. Sin embargo, como toda comparación es circunstancial, no todos los grupos llamados minoritarios pueden considerarse minoritarios en todos los contextos. Por ejemplo, en países como Bolivia, los llamados grupos minoritarios en nuestro país, que tienen que ver con los indígenas, nuestras culturas originarias, no pueden ser considerados minoritarios en países como Bolivia. Entonces, el término minoritario realmente, desde el punto de vista conceptual, está remitiendo a un grupo o grupos sociales que han estado tradicionalmente excluidos del ejercicio de los derechos, que han sido invisibilizados en nuestra sociedad porque por la tradición o por la historia del desarrollo de nuestra sociedad, no es conveniente o no ha sido conveniente su primacía en términos de desarrollo social. Por ejemplo, el grupo, nuestro grupo que ya es distinto en este país, el grupo femenino, el género femenino ha sido considerado en términos de ejercicio de derechos por muchos años y en muchas sociedades como un grupo minoritario por no poder ejercer sus derechos y sus deberes de manera adecuada. La educación inclusiva además también implica un reconocimiento y eso es importante. La educación inclusiva no es la salvación del sistema excluyente, es el reconocimiento que vivimos en un sistema que excluye y que requiere que haya mecanismos para que eso no siga sucediendo. Que nuestros sistemas escolares en sí mismos, tal cual como están montados en nuestra sociedad, son sistemas excluyentes y multiplican esas acciones de expulsión social que tenemos en la actualidad. Nadie puede hablar de educación inclusiva sin el reconocimiento de que de base la educación es excluyente por sí. Es una cara de la misma moneda. Para poder dejar de hablar de exclusión también vamos a terminar dejando de hablar de inclusión. Una sin la otra no existe. Toda esta discusión sobre la educación inclusiva que en nuestro país ha sido muy desarrollada gracias a las políticas de Estado nos hace entonces discutir un punto importante que es el centro de lo que podría ser la formación docente o el tema aclarar en la formación docente si queremos hablar de educación inclusiva. ¿Qué es? Es la diversidad. Todos hablamos de diversidad y últimamente se convierte en un fetiche del discurso cualquiera que se quiera considerar políticamente correcto en un discurso sobre educación tiene que incluir algunos términos en todo su discurso. diversidad, inclusión, minorías, ejercicio de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Justicia, equidad, todo eso para considerarse aceptado políticamente en un discurso. Pero el término diversidad es muy difícil de entender y es muy difícil de poder poner todos en una misma óptica. ¿Quién me dice que es diversidad? Distinto, dicen por aquí. Variedad. Ser diferente. Fíjense que distinto y ser diferente no es lo mismo. ¿Y qué será diferencia, heterogeneidad? ¿Qué será diferencia? ¿Será lo mismo? Bueno, pareciera que sí porque no me... Por aquí hice comparaciones. Que no es igual. Fíjense, una de las cosas que ocurre en el discurso en torno a la diversidad es que se utiliza diversidad y diferencia como sinónimo. Y realmente no lo son. Esto no lo van a poder ver porque eso es en línea y no tengo la opción. Cuando estamos hablando de educación, el término diversidad se remite exclusivamente a la diversidad humana, el contexto de la diversidad en el ser humano. Cuando hablamos de diversidad tenemos que entender tres elementos fundamentales en torno al tema. Uno, que la diversidad humana remite a complejidad. No podemos hablar de diversidad en términos planos, en términos de un solo ángulo de análisis, en una sola línea de trabajo. El otro elemento importante es que cuando hablamos de diversidad estamos hablando de intersubjetividad, de interpretaciones subjetivas sobre algo. En absoluto, el término diversidad remite a conocimiento científico objetivo, sino a subjetividades, a interpretaciones sobre lo que es diferente y lo que no es diferente y lo que trae como consecuencia esa diferencia. Y además de eso, cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de carga histórica, de interpretaciones históricas que hemos hecho en nuestras sociedades sobre lo que es diferente, sobre lo que no es diferente y sobre lo que es positivo o negativo de esa diferencia. En ninguno de los casos, cuando nosotros estamos hablando de diferencia, estamos hablando de algo nuevo, a pesar de que está formalmente en el discurso de políticas públicas de reciente data. De 30 años para acá es que estamos hablando de diversidad con diferentes connotaciones y con diferentes protagonismos, pero no es algo que se haya desarrollado históricamente idéntico en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de diversidad, tenemos que remitir a todo en su totalidad, a la historia, a lo que no es objetivo, sino que es subjetivo y además a la complejidad. ¿Qué vamos a ver como diversidad? Siempre está tratado el término diversidad a la diferencia, pero la diferencia en sí mismo, en los discursos actuales, y sobre todo en el discurso educativo, es un tema importante aclarar aquí, está atribuido a el otro, el otro diferente. No se habla de diferencia, sino del diferente, que por allá lo mencionaron. Tú eres diferente, yo soy diferente. Una de las cosas que se debe entender es que la diferencia no es atribuible a un individuo. No es que tú eres diferente o que yo soy diferente. Somos diferentes. La diferencia nos une o nos separa. Ya vamos a entender un poquito eso más con ejemplos. Diversidad remite a diferencia, no es lo mismo, pero remite a diferencia. Y la diferencia remite, en la mayoría de los casos, en términos de la diversidad humana, a la desigualdad. Fíjense que hay términos que parecieran, bueno, pareciera que estamos manejando aquí un jueguito de palabras. Ahora, no necesariamente la diferencia implica desigualdad, ¿ok? La diferencia es interpretaciones subjetivas de lo que alguien tiene o deja de tener en comparación con otro, pero eso no significa que eso ubique a ambos individuos o todos esos individuos en situación de desigualdad. No debería remitir. Sin embargo, en nuestros discursos, en la mayoría de las diferencias humanas, la consecuencia de la diferencia es la desigualdad. Y la desigualdad, como bien todos conocemos, conduce a un fenómeno social, a unas conductas particulares de la sociedad que denominamos discriminación. Ahora, no toda diferencia es discriminada, no toda diferencia implica desventaja en la desigualdad, ¿ok? Y no todo es considerado diferencia para formar parte de la diversidad. Es bajar y volver a subir. Cuando nosotros nos miramos como seres humanos, nos percatamos de algunas cosas y de otras no, que nos hacen ser diferentes. Mucha gente se percata de que tú eres diferente a mí por ciertas cosas que son evidentes, que yo valoro. En este país, en este momento, la gran diferencia que estamos valorando entre nosotros es la diferencia política. Es una carga valorativa que tenemos en este momento mayor que de la que pudiéramos haber tenido unos años, una buena cantidad de años, gracias a Dios, porque eso no tiene poquito, sino casi 15 años o 15 años y algo. Pero la diferencia política es una diferencia que en este momento se valora más que otra diferencia. Entonces, a veces, el encuentro entre dos personas, dos venezolanos, lo primero que surge es la diferencia política y lo primero que se valora antes que otras cosas. Por eso le remití a un asunto de historicidad, no sucede siempre eso. Y en este momento, lo primero que uno busca, trata de ver señales en el que conoce, es que si está cercano a lo que yo pienso políticamente o está lejano. La diversidad humana tiene diversas manifestaciones en diferentes órdenes. En el orden biológico, en el orden más simple, tenemos diferencias. Esas diferencias, aparentemente, las podríamos denominar variables naturales. Les digo porque aparentemente, recuerden, si han leído cosas sobre la concepción de realidad, las cosas no son reales per se, son reales una vez que son interpretadas, y las interpretaciones son subjetivas. Entonces, ciertamente hay características biológicas que nos hacen diferente, pero hasta que no son interpretadas, no existen. Entonces, hay variables básicas de diferencia entre ser humano, color de cabello, natural, ojo, no esto que está aquí, este largo de cabello, por decirlas, muy evidentes y muy simples, altura, color de piel, pero no el color de piel que ya pasa a ser interpretado con otros rasgos que tienen que ver con raza. Pero hay unas diferencias biológicas mínimas que nos hacen estar en un mundo de diversidad como seres humanos. Esas son categorías naturales, naturalmente existen. Hay otras categorías que son las categorías de orden psicológico, y esto es bien difícil de demarcar porque toda diferencia existe en la medida que ya psicológicamente la interpretamos. ¿Cuáles son esas diferencias de orden psicológica? Ya no son naturales, son pseudo-naturales, porque pareciera que parten de algunas cosas biológicas, pero ya nosotros le establecemos ciertas etiquetas que se hacen en categorías artificiales. Por ejemplo, la diferencia racial como tal. Está compuesta de una serie de diferencias biológicas, pero en su conjunto, la raza es una diferencia inventada, o sea, conceptualizada, definida y además interpretada de diferentes ópticas, según la teoría a la que uno se escriba. Entonces, ya allí las categorizaciones son artificiales y nos hacen diferente. Hay otras diferencias que son de orden sociocultural, que también es muy difícil diferenciarla de las otras, pero están ligadas a la construcción histórica. Las diferencias, por ejemplo, de clase social son interpretadas históricamente diferentes a lo largo del desarrollo de la humanidad. Históricamente van creándose. Se convierten en problemas históricamente. La inmigración, por ejemplo, como diferencia en algunos momentos históricos fue valorada, en otros momentos ha sido desdeñada y ha sido considerada un problema, como sucede en estos momentos en algunos países. Esto significa que cuando hablamos de diversidad humana no estamos hablando solamente de lo biológico o solamente de lo sociocultural, como puede ser la pobreza, como puede ser la marginación, la raza, credo, etc. De hecho, por ejemplo, credo es una, las diferencias religiosas son categorías socialmente construidas y que históricamente han evolucionado y han marcado mayor reconocimiento y desigualdad o discriminación según los momentos históricos de cada una de las sociedades. Como resultado de todas estas categorizaciones que hacemos los seres humanos, tenemos diferentes tipos de diferencias. Tenemos, por ejemplo, diferencias lingüísticas. Hay idiomas, el manejo de esos idiomas nos hace diferentes en términos de seres humanos. Las diferencias de raza, las diferencias de religión, las diferencias de edad, por ejemplo, las diferencias de funcionalidad corporal y las diferencias, por ejemplo, estas son un grupo de diferencias, no son todas, las diferencias de preferencia o, ahí sí me trato de ser un poco, me pido disculpas en los términos que utilizo porque para eso habría que estudiar un poquito más, si hablamos de preferencia, conductas sexuales o interpretaciones de lo que es la sexualidad, donde existen diferencias, ¿ok? Es que a eso vamos, a eso vamos a discutir, si es diversidad sexual solamente eso o todos somos parte de la diversidad sexual. Cuando se discute de diversidad también tenemos que entender una cosa. La diversidad es en la medida que primero se capta, hay algo que tienes o se tiene que no tengo yo o que tengo yo y no se tiene del otro lado. Después que se capta, se subjetiva. Yo le pongo carga subjetiva a la diferencia, es buena, es mala, me gusta, no me gusta, te acerca, me aleja. Eso lo hace conceptualizarla, posteriormente percibirla y finalmente nombrarla. Cuando ya la nombro, ya yo digo que esto es una diferencia, tú piensas distinto a mí, tú sexualmente eres distinto a mí, cuando ya utilizo una categoría que nos diferencia, estoy nombrando la diferencia, ya existe. Y cuando existe, es que existe la diversidad. Si no la nombro, o sea, también ese es otro elemento de la realidad. La realidad es real, es la medida que se nombra, si no se nombra, no existe. Eso es lo que hace la diferencia y en suma la diversidad. Fíjense. Para caer entonces lo que es diferencia. La diferencia no es la manifestación biológica propiamente del ser humano, ni la manifestación sociocultural, sino la construcción cognitiva que hacemos de esa manifestación. Lo que el ser humano, en términos sociales, hace de esa diferencia. Eso nos hace que tengamos una representación mental. O sea, cada diferencia implica una representación mental. En torno a las diferencias políticas hay representaciones mentales. ¿Qué creo yo de esa manifestación de pensamiento político? ¿Qué creen ellos de la manifestación de mi pensamiento político? Eso implica representaciones mentales de lo que trae como carga emocional, como carga social y como diferencias particulares. Entonces, tanto la construcción cognitiva como la representación mental, la variabilidad de construcciones cognitivas que hagamos de eso, hacen la diversidad. Ciertamente, cuando hablamos de diversidad, hablamos de variedad. Sin embargo, solo hablar de diversidad pura, pura como tal, no existe, porque para eso tienes que no nombrarla, porque no la podrías reconocer. Sin embargo, cuando hablamos de diversidad ya estamos hablando realmente de lo que pensamos, de lo que construimos y de lo que socialmente nos han dicho que tiene que ser esa diferencia. Esto que remite, no todas las diferencias son vistas igual en todas las sociedades. Todas las diferencias no son vistas iguales o no han sido vistas iguales a lo largo de la historia. Ni todas las diferencias se valoran de la misma forma en una misma sociedad. La valoración con la diferencia es un elemento importante porque al ligar la afectividad, necesariamente hablamos de desigualdad. Si yo asumo, como seres humanos asumimos que hay diferencias y algunas las valoramos más que otras, la valoración implica juicios de valor donde establezco esto está bien, esto está mal, esto está cercano a lo que yo quisiera y esto está lejano a lo que yo quisiera. Esas valoraciones generan desigualdad. Nuestras sociedades modernas en torno a la desigualdad generan unos comportamientos sociales particulares que tanto en el discurso como en la conducta se llaman discriminación. Vamos a centrarnos en qué se centra ese discurso de discriminación, a ver si ya entendemos hacia dónde vamos con lo de la diversidad y qué ha pasado en el discurso educativo sobre la diversidad. La sociedad moderna establece que nosotros nos regimos por normas. La sociedad moderna tiene un discurso normativo. Hay una norma, hay un estándar. La sociedad moderna ha establecido que el estándar es un estándar mayormente estadístico. Lo que es estadísticamente frecuente es considerado normal. Lo que es estadísticamente no frecuente es considerado anormal. Eso en esencia, en esencia tal cual como se lo acabo de decir, no está mal. Sí, a ver, en un salón donde, creo que sucede aquí casi, en un salón donde los que estén presentes sean de carrera docente, lo estadísticamente normal es qué, encontrar qué género. Femenino. Es estadísticamente normal. Y lo estadísticamente anormal que fuese mayormente de sexo masculino. Ahora, eso no implica que una cosa esté bien y la otra esté mal. O sea, eso en esencia no tiene problema. El problema ha venido cuando la sociedad moderna le da una carga de negatividad a uno de esos dos polos. Lo anormal es considerado negativo. Entonces, si hablamos del contexto lingüístico, en una sociedad que se habla el español, como mayoritariamente puede suceder, el que no habla español tiene una cantidad de problemas porque la gente simplemente no valora esa condición, porque no es estadísticamente lo que se espera. En esta sociedad moderna, por ejemplo, en el caso, voy a tratar de evitar los ejemplos de discapacidad, porque primero es el área específica de mi desarrollo, pero además ha sido uno de los grandes problemas en términos de discutir la diferencia. Todo el mundo remite la diferencia a la discapacidad y eso no es así. En nuestra sociedad valoramos muchísimo la movilidad. El que más rápido se mueva tiene mayores niveles de productividad porque llega rápido al trabajo, puede llevar a los niños al colegio. Aquellos que tienen la movilidad reducida no tienen las mismas posibilidades que tienen los demás de cumplir con los objetivos que se trazan. Porque esta sociedad, al valorar la movilidad, hay más escaleras, menos rampas. Los huecos se tratan de minimizar, no porque se arreglen, sino porque ya nadie le presta atención, porque a menos que andemos con unas plataformas la mayoría de las mujeres, que no sucede, un hueco en la calle no le genera tanto problema a la mayoría. Pero la minoría que tiene reducción de movilidad, ahí hay una carga de emotividad en términos de generar posteriormente discriminación. Entonces, esta persona termina siendo discriminada porque la movilidad reducida no es valorada, es valorada la movilidad en las condiciones esperadas como normalidad. Entonces, lo estadísticamente menos frecuente en todas las diferencias nuestras es considerado anormal y anormal es considerado negativo. Aunque no necesariamente sucede así para algunas cosas de lo más contradictorio. Por ejemplo, estadísticamente, voy a usar un ejemplo un poco pro-caste, pero es muy representativo. Una de las grandes cosas que dicen los estudios de la sexualidad es que la mayoría de las mujeres reportan no tener orgasmos. No estoy diciendo que las que están aquí, ni las que estamos aquí. La mayoría de las mujeres, la mayoría de los estudios reportan no haber tenido orgasmos en su vida o muy pocos orgasmos. Significa que estadísticamente hay un grupo minoritario que sí lo puede reportar. Ahora, eso no significa que la mayoría sea que esté bien. ¿Ok? Si hacemos ese ejemplo y lo traspolamos a cosas como la discapacidad, pareciera que sucede lo contrario. Si todos caminamos, la mayoría camina, el que camina está bien, el que no camina, pobrecito, está mal, no va a poder, ¿no ven? Allí sí hay una carga emocional hacia lo estadísticamente minoritario. En el caso de la mayoría de las diferencias evidentes en términos educativos, la minoría estadística tiene una carga negativa. La minoría estadística como, por ejemplo, la discapacidad, la minoría estadística como, por ejemplo, de hecho se le dice los grupos lingüísticos minoritarios cuando estamos en contextos sociales de ciudad, como pueden ser los que vienen de otros países que no hablan español. Entonces, esa minoría en ese contexto, porque no es minoría en todos los contextos, tiene cierta carga negativa, su diferencia, y en consecuencia ha tenido grandes procesos de desigualdades y finalmente procesos de discriminación importantes. ¿Quiénes han sido los grupos minoritarios, tal como les dije, que han sido estigmatizados y estereotipados en el contexto educativo? Los grupos, creo que las imágenes hablan por sí mismas, los privados de libertad, por ejemplo. Ciertamente es un grupo minoritario, pero no necesariamente es un grupo pequeño, ojo, es un grupo minoritario. Sin embargo, han sufrido grandes problemas o grandes manifestaciones de discriminación en términos educativos, por su diferencia. Las personas en situación de hospitalización, hay personas que pasan años hospitalizados y sus procesos educativos se ven cercenados, es decir, de alguna forma están siendo discriminados porque son un grupo minoritario donde no es valorado esa situación, no está valorada esa situación. La tercera edad, también como grupo, como parte, como grupo que hacen una manifestación de una diferencia, el género femenino en algunas sociedades, o en la mayoría de las sociedades, las personas con discapacidad y aquellos mal llamados actualmente diversos sexuales. ¿Ok? O aquellos que están manifestando en este momento una diferencia marcada, no esperada, en torno al comportamiento sexual que nuestra sociedad establece para estos momentos. en torno a esto se hacen estereotipos, en torno a esto se cree que entonces no se pueden hacer ciertas cosas que se deberían hacer, se valoran los derechos, esto es importante, o sea, se establece en torno a ello una discusión sobre los derechos, sobre si tienen derecho a, un ejemplo también de la discapacidad, todos los que tenemos hijos aquí a los 15 años, ninguno, a menos que el muchacho sea muy cabezadura, nos planteamos que a los 15 años tenga que aprender a trabajar. ¿Quién se planteó que su hijo a los 15 años tiene que aprender a trabajar? El planteamiento es que siga estudiando, ¿cierto? Esas son las aspiraciones de todo padre. Sin embargo, en el caso del retardo mental, no se discute, la aspiración es que a los 15 años tiene que estar en un taller laboral para aprender a trabajar, porque él no va a poder estudiar, se hace parte de que él no va a poder estudiar, se cena su derecho sin ningún tipo de duda, él tiene que estar allí y en muchos casos los que conocemos la realidad de esos talleres laborales están hasta que se muera, porque lo cuidan allí y entonces después que se muere es que hay un cupo para la persona que continúa. Igual sucede con la persona privada, libertad, se empiezan a discutir ciertas cosas que en contexto de la mayoría no se discuten. ¿Tienen o no tienen derecho a la educación si lo tienen? Eso no se discute. Ni en este país menos, creo yo, de que muchos de los otros países y en ningún país se discute si alguien tiene derecho o no derecho a la educación. Sin embargo, las discusiones en torno a la persona privada de libertad es mira, no, pero no le podemos a la educación universitaria, pero la educación universitaria tiene que ser en estas condiciones, no puede ser en esta otra. Esa discusión es absolutamente en contra de los derechos humanos porque eso no debería estar en el tapete de ninguna sociedad. ¿Cuál es uno de los elementos importantes a discutir sobre diversidad y diferencia? Cuando hablamos de diversidad y diferencia, la sociedad se ubica en el mundo de la mismidad, en yo mismo. Yo establezco quién es el diferente desde mi lugar, no desde el lugar del otro. No hablamos de nosotros, hablamos de nosotros, de yo y de ellos. Por eso cuando hablamos por eso que pongo en entredicho la diversidad funcional porque se está asumiendo que los diversos son ellos, no nosotros. La diversidad implica desde el funcionamiento esperado más extremo hasta el funcionamiento no esperado más extremo. Lo que está en todo ese esa línea es diversidad. No puede considerarse a uno de los extremos diversos. En torno a la diversidad se dice él es diverso. Ellos son diversos. No, nosotros somos diversos. Dentro de la diversidad yo no veo por ejemplo 20-20 porque yo tengo lente de contacto no veo 20-20. tengo una de las manifestaciones de diversidad en cuanto a la visión. Hay quien está en un extremo que no ve absolutamente nada y está el que está en el otro extremo que ve 20-20. Él no es diverso este tampoco es diverso ni yo soy diverso. La diversidad la hacemos todos. Entonces existimos en la medida que estamos los 3 o los 100 o los 2.000 ¿ok? No es en la medida que existen ellos. este discurso o está esto que se devela en el discurso en torno a la diversidad se encuentra en todo lo que ha sucedido en torno a la atención a la diversidad y a la educación inclusiva en nuestros países. Siempre que se habla de la diversidad se hace una revisión de los discursos políticos políticas públicas se hace referencia a un grupo particular no se hace referencia a nosotros sino bueno al maestro debe atender la diversidad es decir a ellos considerando que entonces nosotros que somos parte de la homogeneidad estamos muy bien aunque no hay ningún problema el problema es con ellos todo este discurso atinan incidencias serias en la formación docente en nuestros países en algunos hemos marcado que en otros en otros hemos podido superar algunas cosas en otros venimos arrastrando 20 años cosas 20 años no ya más lo digo porque todavía creo que tengo 20 años yo me gradué 30 años en que éramos en muchos países de latinoamérica avanzada en el caso de venezuela y que ahora no estamos sino muy atrás en el desarrollo de políticas públicas en torno a la diferencia específica ¿no? ¿qué ha pasado en torno a la formación docente a partir del discurso de diferencia y diversidad? lo primero que ha sucedido es que ha ocurrido en la formación docente inicial permanente y en algunos casos como algunos lo quieren apuntar porque pareciera que la permanente no tiene la inicial ni tampoco implica cosas como postdoctorado pero todos los niveles de formación docente es que en torno a la diversidad se ha generado una hiperespecialización en el conocimiento del otro diferente ¿qué significa esto? cuando se ha hablado de vamos a formar docentes en función de la diferencia las políticas públicas se han dirigido a formar especialistas en una diferencia entonces surge el especialista en educación especial la diferencia la discapacidad surge el especialista en educación de adultos surge el especialista en educación en multiculturalismo que para mí eso es una cosa bien difusa allí porque ¿cómo ser especialista en una multiculturalidad si somos todos la multiculturalidad? entonces bueno una cosa ahí un poco compleja ¿qué significa esta hiperespecialización? en la formación docente cuando hacemos una revisión sobre la diferencia ¿qué encontramos mayoritariamente en desarrollo de carreras? la mayoría cantidad de carreras que existen en torno a la diferencia está centrada en la educación especial si revisamos todos los países la mayor cantidad de carreras de títulos que están centradas en diferencias son por lo menos cinco en educación especial y una en multiculturalidad y una en adulto por decirle más o menos la proporción pero la mayoría de los países en torno a la educación especial existen muchas titulaciones donde indica que dentro de la discapacidad todavía hay mayores diferencias entonces el especialista de autismo el especialista de retardo mental el especialista de ciego de sordo y todavía siempre decimos pero es que falta el especialista en otra cosa porque esa discapacidad no la puedo atender yo no la puedo atender tú no la puedo atender ninguno porque somos tan especialistas que no podemos poco desarrollo de la formación docente se observa en nuestros países de otras formas de diversidad esa diferencia en el caso de la formación docente también ha marcado diferencias en distancias escolares entonces se forman a los docentes para escuelas especiales para escuelas regulares para escuelas rurales o sea la diferencia marca los espacios de ejercicio y además de relaciones profesionales el maestro de aula regular y el maestro especialista el maestro rural y el maestro urbano ok entonces la formación docente va siendo también generando mayores diferencias en la propia titulación en la propia formación en la propia generación de nuevos docentes ¿qué otra cosa ha generado la formación docente en torno a la diferencia? su cosificación ¿qué significa su cosificación? ya no es un asunto de relaciones ya no es un asunto social ya no es una cosa que puedo tematizar genero temas en torno a la diferencia y eso y eso ha trabajado en varias líneas primero que mientras más categorías hay de la diferencia más especialista eres y más valorada es tu profesión mientras más categorías como escribir uno de los autores que maneja esto de la diferencia muy bien dice existen más categorías de la diversidad que es una minoría estadística la discapacidad que en torno a la normalidad que es la mayoría entonces mientras más categorías creamos más estatus social tiene la carrera docente que está metida en esa en esa diferencia y en otros casos lo que ha logrado esto es que se convierte en un tema curricular entonces la discusión de formación docente está en vamos a meter una materia para el maestro de educación integral de discapacidad ah bueno pero si metemos la materia de discapacidad no podemos hablar de multiculturalidad entonces bueno métela en un contenido un contenido de una materia que en algún momento va a haber cuidando si no es optativa es decir que si no la quiere no la ve y si no llevamos en el caso extremo un conferencista que toque ese tema a ver si sensibiliza al docente eso va a depender del nivel de formación que estemos manejando si es inicial si es permanente si es doctorado etcétera etcétera entonces la diferencia no es un asunto natural en la formación docente donde bueno tenemos que discutir la diferencia cuando estamos discutiendo de didáctica cuando estamos discutiendo de sociología cuando estamos discutiendo de todo lo que tiene que ver con la formación docente no normalmente está también metida solamente en la didáctica que vas a hacer tú con ese muchachito tú le vas a adaptar clase le vas a decir tal cosa y ya pero la reflexión más allá de eso no se ve en la formación docente el otro elemento que caracteriza la formación docente sobre la diferencia es el docente como aplicador acrítico de las ideas de especialistas si estamos en el mundo de la multiculturalidad bueno el que se forma en eso lo que digan los lingüistas así es y así va en el caso de la discapacidad lo que digan los psicólogos con el perdón de los psicólogos no formaron lo que digan los médicos si el médico dice que la hiperactividad se cura con pastillitas y no se puede hacer más nada yo no hago más nada o sea acríticamente asumo la postura del especialista de esa diferencia en los otros campos en la formación docente el otro elemento que he exprimado es que la diferencia se centra en destrezas técnicas de técnicas mecánicas de técnicas y mecánicas lo que y yo soy una defensora ultranza de la didáctica creo que soy lo que soy por haber estudiado tanto de didáctica pero es que creo que me pasé la técnica didáctica en el caso de la educación especial es lo que tiñe y ha llegado a convertirse en lo único que se espera del docente de educación especial que desarrolle métodos y técnicas especializadas para atender al niñito no importa si es capaz de interpretar su realidad si es capaz de transformarla no, no, no si aplica técnicas y métodos aparentemente distintos del otro 20 puntos es el profesional que queremos desde las tendencias de formación igual sucede en los pocos ejercicios de formación docente en la diferencia como es la multiculturalidad y la educación de adultos el otro elemento importante en la formación docente en la diferencia es que se invisibiliza las diferencias incómodas ya no nuestra sociedad no considera incómodo la discapacidad más bien parece un juguetico que todo el mundo quiere que bueno que trabajas con la discapacidad que debes tener una paciencia es que yo te admiro muchísimo esas son las frases que hay en torno a lo que nos desarrollamos en discapacidad porque no es cómoda ya nos sentimos cómodos ya sentimos que si estamos ayudando a la persona con discapacidad estamos en lo políticamente correcto igual con el reconocimiento del multiculturalismo y el reconocimiento a las diferencias de aprendizaje por la edad pero lo mismo no sucede con la diferencia sexual lo que es el abordaje pedagógico de la diferencia sexual ni siquiera la sexual de sexualidad no es abordada en los pensos de formación docente con la complejidad que eso merece porque cuando se introduce la educación sexual en la formación docente está centrada en una homogeneidad donde lo vas a hablar de todo lo perfecto pero no te dicen qué hacer con un niño que está mostrando y si te lo dicen te dicen es cómo hacer para que vaya a la normalidad la diferencia incómoda una diferencia incómoda en este momento es la diferencia política la formación docente no está diciendo qué hacer ante la diferencia política de los niños aunque no se crea los niños tienen diferencia política pero no se nos está diciendo ni en pregrado ni en posgrado ni en los cursos de actualización qué hacer cómo abordar cómo tratar cómo reflexionar desde el punto de vista pedagógico con la diferencia política es decir lo que nos incomoda en un momento socialmente no es introducido en los currículos de formación docente cuando ya se introducen es porque ya la sociedad se siente cómoda con esa diferencia eso nos da algunas ideitas no muchas ojo no son muchas de cómo aproximarnos a lo que debería ser una formación docente para atender a la diversidad la diferencia perdón lo primero es una formación docente que atienda a la no existencia de fronteras entre una pedagogía de la normalidad que parece decir que lo normal es lo homogéneo lo cual es falso en la naturaleza del ser humano porque el ser humano no es homogéneo y una pedagogía de la anormalidad hay una forma de pensar la pedagogía para la discapacidad y hay una forma de pensar la pedagogía para lo que no es discapacidad hay una forma de pensar en términos pedagógicos para el adulto mayor que no es la misma que para los que no hemos llegado a ser adultos mayores igual que la pedagogía para de hecho se ha acuñado términos que para mí son discutibles como la pedagogía este ¿cómo se llama la carrera? pedagogía social entonces cuando tú vas a pedagogía social bueno parece una redundancia cuando estás hablando simple y llanamente de ciertos grupos sociales no de la sociedad entonces si seguimos la formación no establece una formación donde no haya diferencia sino una pedagogía de la heterogeneidad no vamos a abundar a mucho eso significa que la formación docente debe olvidar la ficción de la homogeneidad humana la formación docente donde dice que todos los niños van a hacer lo mismo que toda la escuela tiene que hacer exactamente lo mismo que solamente hay un método que ese método debe funcionar para todos esa es una ficción y sobre esa ficción seguimos montando la formación docente y vamos a ir quebrando más un sistema que ya está en un proceso de implosión por el reconocimiento de que existe la diversidad es importante que la formación docente suma la pedagogía como respuesta a un fenómeno educativo heterogéneo la educación es heterogénea lo que sucede en la escuela lo que sucede en la sociedad siempre va a ser heterogéneo no va a ser perfectamente homogéneo mientras enseñemos a los docentes a que eso va a suceder no vamos a atender la diferencia y tampoco cuando hablemos de inclusión información docente e inclusión no podemos creer que solamente es formar en discapacidad tenemos que formar al docente no sé si será uno porque es una discusión es un docente con todo o un docente con varias cosas o con medias cosas es otra discusión pero no es solamente en torno a la discapacidad la discusión de la diferencia es otra cosa la diferencia es que nos incomodan también el otro elemento es que la formación docente siempre nos ha dicho nos ha enseñado que la intención de la educación es igualar a la norma llevar hasta la igualdad a todo el mundo a que todos hagamos lo que se espera de eso es uno de los rasgos que debe dejarse de lado porque una de las cosas que tiene que enseñar la pedagogía en la formación docente es que la diferencia enriquece que mientras más diferencias encuentras en el salón de clase mayor estímulo de aprendizaje mayor desarrollo individual de quienes participan en el proceso se va a lograr es decir una pedagogía de la heterogeneidad subversión epistemológica revolucionaria pero no solamente en el discurso sino realmente en la reflexión científica se tiene que formar un docente problematizador capaz de empoderar y considerar el considerado diferente no es un docente que solamente sepa cómo enseñar a leer y escribir tiene que ser un docente que ponga en tela de juicio lo que la sociedad dice que debe ser o sea si tú no pones en tela de juicio lo que la gente cree que es igual y lo que es diferente y lo que está bien y lo que está mal no podrás mover los esquemas en torno a la diferencia y si no luchas por los derechos si la educación no se centra en mejorar la calidad de vida del diferente o del catalogado diferente tampoco está logrando lo que en esencia debe lograr que es mejorar la calidad de vida de los que está formado otro elemento es que la formación de quienes trabajan en la docencia reconociendo la diversidad debe valorar la diversidad de voces una de las cosas como dije anteriormente es que se valora solamente la voz del especialista no se valora la voz del propio diferente de aquel que es considerado diferente de las asociaciones en el caso de la persona con discapacidad de las asociaciones de padres de los propios sordos de los propios personas con movilidad reducida en el caso de las minorías lingüísticas de cómo consideran ellos que deben ser en su lengua cuál es la valoración que tiene su lengua en esa enseñanza igual que el docente tiene que aprender o debe ser formado para resignificar la diferencia tiene que darle otro significado a la diferencia donde la diferencia no sea desvalorizada ni tampoco sea segregada como consecuencia ni estereotipada socialmente debemos sustituir en la formación docente la visión tecnicista por una visión crítica sobre los fenómenos y relaciones en torno a la diferencia y básicamente hay que ampliar el sujeto pedagógico el sujeto pedagógico de la diferencia normalmente se está centrando en el individuo con la diferencia tú eres el diferente tú eres el que habla diferente te estoy enseñando a seguir hablando diferente y además hablar como yo pero me centro en eso no me estoy centrando en que el sujeto pedagógico en torno a la diferencia es la escuela la sociedad la familia el que rechaza al otro por ser diferente yo misma por tener estereotipos en torno a la diferencia eso ya no es enseñar al niño nada más o al adulto o al que está en la situación de diferencia si a mí no me enseñan como docente que yo tengo que educar a la sociedad seguimos en el mismo esquema en torno a la diferencia el sujeto pedagógico es más amplio de lo que hemos aprendido hasta ahora y se debe hacer formación explícita y sustantiva de todas las formas de exclusión y discriminación existente en el contexto social cultural y político que permite que éstas se mantengan y reproduzcan en el sistema escolar hay que hablar de las diferencias que nos incomodan hay que reflexionarse en las diferencias que no tocamos en formación docente porque si no se van a convertir en las diferencias que van a generar descalabramiento de los sistemas escolares tal cual que existen ahorita aunque bueno no tan ni mal que se descalabren de una vez estas son ideas en torno a lo que debe hacer la formación no hay nada escrito realmente sobre la formación sobre la diferencia formación docente primero como les dije pareciera ser un tema novedoso se habla de diferencias como algo nuevo cuando ha existido desde que existe el ser humano pero además cuando se habla de eso la visión limitada en torno a unos grupos sociales que por conveniencia son los que son aceptados en ese momento hace que no puedas ver el bosque en torno a la formación docente y ahí Freire establece da un pensamiento muy interesante que nos hace reflexionar sobre eso no nací marcado para ser un profesor así me fui haciendo de esta manera en el cuerpo de las tramas en la reflexión sobre la acción en la observación atenta de otras prácticas o de la práctica de otros sujetos en la lectura persistente en la crítica de textos teóricos no importa si estaba o no de acuerdo con ellos es imposible practicar el estar siendo de ese modo sin una apertura de a los diferentes y a las diferencias con quienes y con los cuales siempre es probable que aprendamos la formación docente en este momento tiene como materia pendiente aún realmente la atención a la diferencia el discurso político entendiendo como discurso político el discurso de políticas públicas educativas tiene una hizo un traslado lingüístico una una transición de obviar la diferencia a reconocerla pero en la práctica no existe ejercicio real de una educación de la diferencia hemos avanzado si yo me coloco hace 20 años y en algunos países hace 30 años evidentemente hemos avanzado pero no significa que donde estamos estamos bien tenemos muchas carencias de formación docente que tenemos que mover como esquema y que hasta el momento no se han logrado bueno hasta aquí lo que les traje para compartir muchas gracias gracias